Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hay parejas que están evitando los niños y hay otras que los desean y no los pueden tener por causa de la obesidad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y quiero hablarte hoy de la relación que existe entre la obesidad y la infertilidad. Hay muchas parejas que desean tener hijos y no los han podido tener simple y sencillamente porque la obesidad se les interpone. La obesidad es una causa de infertilidad. Yo quiero explicarlo porque hemos tenido muchos, muchos casos que afortunadamente han podido volver a tener fertilidad después de adelgazar y de devolverle a su cuerpo la salud que viene junto a la fertilidad. Si usted conoce a alguien que desea tener un niño que no lo ha podido tener y es una persona que está en sobrepeso, sepa que hay solución. Hay personas que pagan miles y miles de dólares para poder tener un bebé de probeta pero no hay nada como tener uno su propio bebé y tenerlo pudiéndolo tener porque la realidad es que el cuerpo no está mal hecho, el cuerpo está bien hecho, pero hay que poderlo entender para ayudarlo para que le regrese la fertilidad. Fíjense, la mujer que está obesa tiene problemas en muchos casos de fertilidad. Los problemas empiezan porque cuando la mujer se pone obesa empieza a tener inclusive problemas de menstruación. La menstruación se pone irregular. La obesidad trae exceso de grasa. Al haber exceso de grasa se crea exceso de estrógeno porque la grasa se aromatiza, produce estrógeno. Hay mucha gente que no sabe eso. Hay gente que piensa que el único estrógeno que se produce es en los ovarios. Eso no es cierto. Los ovarios es verdad que producen estrógeno pero la grasa también produce estrógeno porque la grasa se aromatiza con una enzima que precisamente se llama aromatase. Esa enzima convierte parte de la grasa en estrógeno. Esa es la razón por la cual los hombres que están muy gorditos pues les sale como si fueran unos senos porque la grasa del hombre se le convierte en estrógeno y eso hace que el hombre empiece a tener como unos senos como si fuera de mujer, ¿no? Ahora, el punto es que cuando hay mucha grasa en el cuerpo el sistema hormonal se descalabra, se desbalancea porque hay un exceso de estrógeno y eso desbalancea las otras hormonas como progesterona que hacen falta para la gestación que es para la mujer quedar encinta. Ahora, la razón por la cual una mujer no puede quedar encinta cuando está muy sobrepeso es porque la ovulación, los óvulos de esa mujer son muy duros, son muy, una capa muy impenetrable para el esperma. Les voy a explicar un poquitito y luego les digo cuáles son las soluciones porque nosotros hemos visto en los 14, 15 años que llevo trabajando en esto, hemos visto milagros, pero verdaderamente milagros de mujeres que vinieron, empezaron con el libro El Poder del Metabolismo, vinieron a recibir servicios, aprendieron a trabajar con su metabolismo, empezaron a bajar de peso e inmediatamente quedaron encinta. No solamente quedaron encinta, sino que pudieron llevar un parto a un fin feliz de un bebé saludable y ella también quedaron en buen estado. Fíjense, mire cómo funciona esto. La mujer para poder quedar fecundada tiene que tener una ovulación. La ovulación son unos huevitos, son unos huevitos que están bajando por lo que llaman las trompas de falopio, que es como un canal donde baja, de donde se produce la ovulación que es en las paredes del útero, van bajando los huevitos y entonces la esperma del hombre va subiendo y se encuentra con esos huevitos. Lo interesante es que estos huevitos, si usted ve un huevito de estos en grande, que es lo que es la ovulación, son huevitos verdaderamente huevitos, pues esos huevitos tienen una pared que tiene que estar hecha de algún tipo de aceite esencial, omega 3, omega 6, aceites que son blanditos, que son suaves, que son flexibles. Sin embargo la mujer que está bien gordita lo que tiene es mucha grasa saturada. La grasa saturada que se ha vuelto parte de su ovulo es muy cueruita, es muy dura y eso hace que la esperma del hombre no pueda penetrar. Es interesante el tema porque la esperma del hombre es alcalina. Alcalina quiere decir que es el contrario de ácido y el ovulo de la mujer es ácido y esto es como si fuera positivo y negativo y ahí usted ve en la obra de la creación. Pero ¿qué pasa? Cuando este ovulo de la mujer está lleno de grasa saturada, porque la mujer está muy gordita, es tan dura esa grasa saturada, es tan cueruita, como si fuera un cuerito, que la esperma no puede penetrar. Como no puede penetrar, no la puede secundar. Ahora, lo bonito que pasa es que cuando una mujer aprende sobre el metabolismo, cambia su dieta, hidrata el cuerpo, crea un ambiente propicio porque aquí abajo está el útero. Si este huevo quedara fecundado, ¿verdad?, pues este huevo vendría a pegarse en la pared y aquí estaría creciendo la placenta, que es donde está el bebé, donde va a estar el bebé por 9 meses, ¿no? Pero ese huevo tiene que quedar fecundado primero para poder pegarse a la pared. Si no se fecunda, pues sigue por aquí para abajo y se llama menstruación. Pero básicamente esto es como funciona el sistema. Cuando la mujer está muy sobrepeso, pues estos huevos están llenos de grasa saturada, la esperma del hombre no puede penetrar, o sea digamos que rebota ahí y la mujer no puede quedar fecundada. Ahora, hay otro asunto más que está pasando, es que el medio ambiente aquí dentro tiene que estar propicio. Cuando una mujer está gordita, esto aquí está lleno de un hongo que se llama cándida, se llama cándida albicans. Este hongo que existe mucho por exceso de harina, de pan, de pizza, de dulce, de chocolate, de azúcar, de refrescos azucarados y de uso de antibióticos, hace que entonces el ambiente sea demasiado ácido. El ambiente es demasiado poco conducente a la vida. Nosotros hemos visto, por ejemplo, mujeres que vienen gorditas, que quieren adelgazar, que quieren tener un bebé y hacemos dos cosas. Uno, le ayudamos a reparar el metabolismo. Cuando se le repara el metabolismo, ella empieza a adelgazar. Cuando empieza a adelgazar, esta grasa que está aquí de los próximos óvulos que van a ir saliendo ya no es tan gruesa, es un óvulo que tiene más de los aceites esenciales. Aceites esenciales estamos hablando de omega 3, omega 6 que es como se supone que sea y ahora la esperma puede penetrar y cuando esa esperma penetra lo fecunda. Eso es lo primero que pasa. Pero también lo próximo que hacemos es limpiar la cándida. Es una limpieza de cándida. Cuando se hace una limpieza de cándida, la experiencia de nosotros es que la mujer baja de peso, hidrata el cuerpo, limpia el hongo, queda encinta. De hecho esto es un asunto tan verdad que a veces cuando nos llega una mujer gordita y dice yo no he podido tener con mi bebé, hemos tratado, he tenido varios partos fallidos, no puedo, hemos visto al doctor, estábamos por ver a un especialista, estábamos pensando un bebé en útero o cualquier cosa de esas. Nosotros siempre le decimos lo mismo. Le decimos mira, arregla tu metabolismo, limpia tu cuerpo de hongo, o sea desintoxícalo, hidrata bien tu cuerpo y ahora cuídate porque lo más seguro vas a quedar encinta. De hecho hemos visto que en la gran mayoría de los casos quedan encinta y quedan encinta con muchísima facilidad. De hecho la frase que le decimos es si estás jugando con fuego, te cuidas porque la obra de la creación es tal que cuando esto se limpia, se desintoxica, sale la grasa saturada y regresa la cordura y la salud al sistema reproductivo, automáticamente la mujer puede quedar encinta. Esto tiene todo que ver con la obesidad, crea un problema de infertilidad. Déjeme decirle que también al hombre le afecta. Ya se sabe que los hombres cuando están muy gorditos, que tienen exceso de grasa, producen exceso de estrógeno, muy pocas testosteronas y pierden no solamente su sexualidad, porque pierden el interés sexual y su habilidad de tener erecciones y todo ese tipo de cosas, sino que inclusive se sabe que la esperma que produce el hombre gordo, gordito, ¿no?, es una esperma que tiene poco movimiento, se llama poca movilidad. Como tiene poca motilidad, perdón, no llega lo suficientemente alto para fecundar un huevo. Quiere eso decir que tanto el hombre como la mujer bajan de peso, arreglan su metabolismo, limpian el cuerpo de hongo y automáticamente regresa la fertilidad y eso se los digo porque la verdad siempre triunfa.